A ver, Alberto Araiza, que eres el profesor Mayor Rick, vamos a aplaudir a la metralladora, ¡Tárate! ¡Hay tiro, hay tiro, don Amar! ¡Abajo la luz! ¡Ah, no, perdón! ¡Abajo la luz! ¡Abajo la luz! ¡Abajo la luz?! ¡Abajo la luz! Milo, si ganas, ya sabes que van a cortar la luz ¡Eso es eso! ¡Milo! 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 ¡Vamos porras! ¿Dónde está la porra de la Municipal? ¡Milo! ¿Dónde está la porra de la comisión? Todos apoyando a los de la CFE. ¿Dónde está la porra de Milo Sárate, la municipal? ¿Dónde está la porra de Milo Sárate, la municipal? ¿Dónde está la porra de Milo Sárate, la municipal? ¿Dónde está la porra de Milo Sárate, la municipal? ¿Dónde está la porra de Milo Sárate, la municipal? ¿Dónde están mis chicas de la zona comercial? ¿Dónde están mis bandilones de Mexicali? ¿Dónde está la porra de Milo Sárate, la municipal? ¿Dónde está Milo Sárate, la municipal? Salud con los cercos, ¿de dónde? Venga, Progreso, ahí está. ¡Sálvame, Sálvame, Sálvame! ¡Sálvame, Sálvame, Sálvame, Sálvame! Milo, 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 Milo. Vamos, la torre a la municipal. Milo, Milo, vamos. ¡Zárate, Zárate! ¡Zárate, Zárate! ¡Zárate, Zárate! ¡Zárate, Zárate! ¡Zárate, Zárate! Unánime. 3-0 señores el ganador de ese encuentro es Eduardo El Tamal Marrión 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 Vamos por el desquite contra los de la comisión Señores del super sección número 5 con el 71 kilogramos en su primer pelea en claro de placa Celeste, Rubén, el perro, Rivera. Vamos, la porra de la Municipal, ¿dónde está la porra de la Municipal? Tranquilos, por favor de marro, claro que hay los objetos abiertos. La función está allá arriba, muchachos. Tranquilos, hay tiro, hay tiro, don Lama. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, ahorita vamos a atender. Quiero que termines con volado, quiero que termines con volado. ¡Quierro, quierro, quierro, quierro! No, 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 ¿dónde están perros? ¿Dónde están perros? ¡Vamos, vamos! ¡Aro, aro, aro! ¡Perro, perro! ¡Perro, perro, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que voy abajo! Vamos ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Échenles agua! ¡Tíralo, tíralo! Perro, desgraciado, contra golpea, vamos, si falla contra golpea, vamos, muérdalo, en la oreja, no, para el tercer y último round. Perro, perro, aro, 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 aro. Con la que quieras, pero pégale, por favor. Perro, perro, aro, aro, aro. Perro, perro, aro, 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 aro. Perro, perro, aro, 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 a ¡Eso! ¡Aplausos! ¡El Tribal Aro! ¡De la Dirección de Seguridad Pública Municipal! ¡Así es! ¡En tu cuarta pelea! ¡Música! ¡Música! ¡Y el aún invicto! ¡Aún invicto! ¡Aro! ¡El Tribal! ¡De la Policía Municipal!